No, osea, pero no en el video, no en el titulo me refiero Güey, como no le doy ¿Por qué no le daba a chat? En la mediatura, Juan Si, yo hablo de la mediatura Osea, el arma que aparece en la mediatura es la HR, ¿verdad? Si es cierto, güey, la cagué Perdón en chat Es que como se parecen a un chingo, a veces ni me doy cuenta que arma estoy poniendo Me pasó también con un attack, creo Lo veo El otro está adentro, güey, creo Si, está adentro ¿Se aventó a salto? De tonelaje extremo, ¿no? Si, eh Mi play en subprime, dice Ya, se había como buggeado el OBS, güey Estaba bien buggeado el punto OBS No sube Mi play en subprime Mi play cuando Cuando probó Warzone 2 por primera vez, ¿no? Ah, bueno, chingo, mi madre Ahora va 53 FPS el stream Digo, el stream El Warzone, güey Hasta se ve bien fluido la imagen Está bien loco El juego, chat Laguea el stream y Pero lo cierras y lo abres y ya va a gozar, güey Qué pedo Nace para la vera, güey Qué pedo No, mames, ya la chingad Estos datos, güey Ya puedo, no van a alcanzar, güey Están aquí Estás más conmigo, ¿no? Ah, sí, güey Mi play cuando ponga Modern Warfare 3 por primera vez, ¿no? Batido, batido, batido No, me tomó mi tocado, güey Pinche lona, desantibalas, güey Tiro caja de blindaje que no traigo Ahí va Sí, vamos Un perro lagueado, güey De repente ya va bien Che, juego laguea bien cabrón, chat Como que el mismo juego no sabe ni qué hace, güey Es como de, me voy a laguear, ¿por qué? Pues nada más Como cuando le preguntas a tu morrita ¿Estás enojada? No, y te contestas de mala forma Pero no estás enojada, ¿verdad? No Así, güey Ahí es el pinche Warfare, güey Maldita El otro se fue para abajo El otro está aquí abajito, de hecho No, 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 no No, no, no No, no, no Si el Warfare no es como cuando le preguntas a tu morrita Oye, ¿estás enojada? No Pero ¿por qué me contestas así? No ¿Sabes? ¿Quién te mató, campe? Lo tengo aquí Está bajo mío, güey Está por aquí abajo, tic Te dije que está aquí abajo Te molino Muerto Me mame, dice Literal, ya te mamaste, pa Literal, ya Arriba Más mamado no podías haber estado Digo, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo? Qué patido Güey, la cast top está a las 7-6-2 Revienta durísimo, güey Güey, la cast top está rotísima, güey Me creen Está rotísima, güey Vámonos para atrás Vámonos para atrás, ya Mira, aquí vamos Aquí tenemos un optic Con nosotros, con nosotros aquí Vámonos para atrás No, mames Me envía a otra parte Güey, güey Aquí adentro hay gente Dentro Ajá Esa me era Vámonos para atrás Esos hacks, literal, güey Vamos, vamos, vamos Ya, no tengo uno Va uno, uno contigo Sensibilidad Se viene vídeo De mejor configuración otra vez, güey ¿Qué? ¿Batido? Uno batido, güey ¿Cuántos? 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 No, ya Ahí uno en el fondo Lo encerré, güey Lo encerré la puerta, güey Lo encerramos, lo encerramos, lo encerramos Lo encerramos la puerta y la cara, güey ¿Istierro? ¿Istierro? El otro se fue abajo Lo encerramos, güey Pobrecito vato, güey No pudo hacerse para atrás Porque estaba cerrando la puerta No pudo hacerse para atrás Sí, para que el знаете Que dejen tuviato, güey Sí Y no, amigo No, a mí amigos hay Ahora Flet app Flet app Flet Up Mi compañero ¡ddd! - Ah Fletắng Fletlungs Jajajaja Jajajaja Abarcar un paso, returgimiento cerrado No hay mato por tu Psssss ¿Dónde estás, optic? Te hay otro, abatido, ahí está Dale, dale, corre, corre, corre Tira humo Muévete, muévete, te tirumo A huevo wey, Dios, Dios nos ha mirado a los ojos Avanzado, avanzado, avanzado Tírate el put... Ah, el perro de la bomba wey Tira Tira, tíaz anda Jajajaja Deja esa madre en paz Oh my god Chizanami wey Drone bomba, drone bomba wey, en serio, y de hecho creo que duplique el drone bomba wey Porque tire uno, y luego Me salí, se destruyó, y saque otro wey Chizanami, boba Ya, tiré el avanzado, está el avanzado No, pues no Ya Tiene Pero lo tengo yo aquí también wey Pero están arriba, abajo Pero están arriba, abajo Ah, tíde uno wey Abas, abas, abas Abas, abas, abas Salimos, salimos Con otro huevo, ok Ah, tíde Otra, otra arriba wey Eh, otra aquí El Messi de ahí wey Optic, optic, dale 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 Cubre, 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 se va por allá, se va por allá Se va por allá, se va por allá, se va por allá Aquí, aquí, aquí Uhhh Aquí arriba wey Están esos morros aquí arriba wey El del escudo se fue Bati de uno acá Que putazo el del escudo wey Ahí está Tírame todo tu barro wey Voy a la tienda en chinga Tírame todo tu barro, todo tu barro Voy a ir por avanzada Eh Me la hago, me la hago, me la hago Ven, ven, ven Ven otro Que pedo con este wey Abas en el humo, abas en el humo tic Ahí otro Abatido Abas en el humo, abas en el humo El del escudo queda No mames Tírame todo tu Tírame todo tu Tírame todo tu Cuanto te queda Otra partida más John Lo voy a ver que estás pasando ¿Donde? 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 Están tirando muy grandes Ahí está un mato De la K wey Márcame los optic Los que queden márcame los paro Ahí está wey Llevo 29 kills wey Que se pueden venir a las 40 wey Entro dale John A la aire wey No los bates, no los bates optic No wey, márcamelo Quiero hacerme las 30 wey A las 40 como mínimo Todavía se puede, todavía se puede Llevo 28 wey Llevo 28 Allá arriba hay gente wey Mátele más Ven ahí Ha batido uno hasta ya wey ¿Donde? Está cruzando de gasolinera y de gasolinera Otro arriba, otro arriba Voy a empujar wey Voy a empujar wey Voy a empujar a la juego Ahí es... En la frente En la frente En la frente En la frente Tengo uno por acá wey Voy a empujar al de acá Ah wey, me dio mi kill Tenemos zona Quedan 10 Ya casi terminamos ¿Tienes gente un tick? Uy Ha batido Tenemos una, no? Uy, puedo operar Vamos a... Una vengala especial Ah, casi El enemigo entra Está yendo uno Full take ahí Hay que cerrar, hay que cerrar Deja que revivan, deja que revivan Deja que revivan Arriba nuestro, arriba, nuestro Arriba nuestro, arriba, nuestro Arriba nuestro, arriba, nuestro Aquí, focus aquí, conmigo, conmigo En el techito, en el techito del edificio wey Aquí arriba, focus ahí Matilde de aquí wey Tira precision, tira precision, tira precision Tira precision, tira precision Vamos, vamos, vamos Abranz, Abranz, Abranz Y... Ah, te lo tome el poste Ah, te lo tome el poste Movimiento enemigo detectado Si te lo matas a todos, lo... Alcansa a las 59, nada más wey Está de arriba wey Viene, 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 viene Abatido Ya no tengo placas wey ¿Tienes placas optic? ¿Tienes plaquitas optic que me regales? Toma, toma, toma Tírame, tírame Toma, ahí tienes, ahí tienes Através ya, através Espérame Ahora vamos ya wey ¡A la bestia! 34 kills wey Podía haber roto mi récord Pero me saqué un gameplaysote De la pinche casta wey ¿Qué pasa gente? Pues gracias por haber visto el video Espero te haya gustado, te haya divertido Y te haya entretenido Te recuerdo que puedes ayudarnos Suscribiros en el canal Activando la campanita Recuerda que con tu ayuda Haces que mi contenido llegue A muchísima más gente Y más personas nos conozcan Dicho todo eso Ahora sí te muestro la clase La cast top 762 Que está rompiendo durísimo En esta temporada Let's go Ok, para empezamos con la clase Primero que nada llevamos la mira Yo en la gameplay llevo la cronen mini pro Bastante buena por cierto Podrías llevar la mini dot La sz mini La slimeline pro Ahora sí que la mira que te guste Y te apetezca De punto rojo Punto azul Punto amarillo Básicamente las miras más pequeñitas Son las que están Indispensablemente bien Para esta cast top El ajuste sería el mismo en todas Sería este que está aquí Este sería el ajuste Velocidad a la pantalla con la mira Y posición de los ojos Un poquito En la parte de cercano Ok, para en el cañón Llevamos este El primerito Este es el ajuste Estabilización de retroceso Y alcance de daño En la bokeh cañón Llevamos el Tempus GH50 El ajuste sería este Estabilización de retroceso a tope Y control de retroceso al tope También En acople llevamos La F-Tag Reaper Obviamente Este es el ajuste Estabilización de retroceso Y un poquito de Estabilidad a la pantalla móvil Y por último el cargador de 40 proyectiles Que si o si debemos de llevar Porque si no el arma Se queda sin mención Rápidamente Esta sería la clase Espero te sirva Nos estamos viendo en un siguiente video Hasta la próxima Adiós, let's go Adiós, let's go